Del 3 al 5 de agosto se realizará la 17ª edición de la Feria del Chile en el municipio de Queréndaro, donde se espera superar los 50.000 visitantes y la venta de más de 1.200 litros de mezcal, así como disfrutar de la amplia gastronomía del lugar. En rueda de prensa, David Bedoya Martínez, alcalde de Queréndaro, señaló que la Feria del Chile ha adquirido un prestigio local e internacional con los visitantes migrantes que asisten, lo que ha ayudado a conocer la cultura que se tiene en Michoacán. Además de que en esos días de feria se ayuda a mover la economía en el municipio de Queréndaro. De igual manera, explicó que la forma de secado al sol de los chiles que se realiza en Queréndaro le da un sabor característico a este, de ahí que puntualizó que esperan una derrama económica de 10 millones de pesos, así como una afluencia de más de 50.000 visitantes y la degustación y venta de 1.200 litros de mezcal que 12 productores estarán poniendo a la venta. De igual manera, señaló el alcalde, David Bedoya Martínez, que hasta en un 60% ha caído la producción de chiles en el municipio de Queréndaro. En ese sentido, refirió que la producción de chiles ha caído ya que los agricultores prefieren ir por algo seguro y que no se pierda tanto, por lo que actualmente no se rebasan las 40 hectáreas de producción de chiles cultivadas. De igual manera, refirió al alcalde de Queréndaro, que se cosecha una tonelada de chiles de primera calidad por hectárea y dos toneladas en conjunto con chiles de segunda o tercera, esto por año, y que ya dependiendo de la calidad es el precio de los chiles. Jessica Aguirre, respuesta. Gracias. 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 Gracias.